El incumplimiento de los pagos a las clínicas dializadoras de Santo Domingo obligó nuevamente a los pacientes con enfermedades renales a protagonizar este viernes un plantón pacífico pero insistente para que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones pendientes correspondientes a los últimos 13 meses. Temen que su vida corra riesgo por la interrupción del servicio. Imagínense si cierran las clínicas nos vamos a morir bastante pacientes, no solamente yo, somos miles de pacientes en todo el país y no sé por qué este gobierno no cancela, tiene para otras cosas y no cancela para nuestros pacientes. Es una ineptitud del presidente no tener de prioridad aquí a las dializadoras para que puedan seguir viviendo. Jenny Acosta, representante de los proveedores sin pagos, explica que la deuda con las dos clínicas que brindan este servicio en la provincia supera los 8 millones de dólares. Estas casas de salud incluso podrían más adelante inhabilitar el servicio de diálisis debido a la falta de pago, pues los insumos se están agotando. Pero la preocupación está latente, es bastante fuerte nuestro sufrimiento de todos estos días de ver nuestros pacientes, de que cualquier rato de estos se les diga no hay tratamiento de hoy día porque no tienen insumos para la diálisis. Los ministerios de salud pública y de finanzas no dan respuestas ni fechas tentativas para el pago y es ese silencio el que más preocupa. En Santo Domingo de los Áchilas existen dos clínicas que brindan el servicio de diálisis a pacientes renales. Solo en la clínica Contigo da vida se atienden a 300 personas que padecen esta patología. No tenemos ninguna información que nos haya llegado, es más, a través de la Asociación de Dializadoras del Ecuador se ha hecho conocer mediante mecanismos legales, pero nadie, nadie ha dado una información. Las clínicas dializadoras de la provincia han realizado las gestiones pertinentes, pero los pagos no se han concretado durante más de un año. Advierten que mientras no se cancele la totalidad de la deuda, continuarán exigiendo los pagos pendientes mediante marchas y plantones. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.